La Plata, para ver, Gimnasia de Grima de la Plata, Colón de Santa Fe. 15 y medio, el partido 0 a 0, levanta San Esteban, arriba la cabeza de Silva, busca Cardetti, ganó de alto pico y el robot llegó Cabrera, Cabrera, no hizo pierna escobar y eso, buscando el arco, ahora Silva, no perdió Gimnasia y le reclamaba un penal a Belegoy. Belegoy les explica a los jugadores de Gimnasia de Grima de la Plata que no ha intención de jugar la pelota con la mano. En esta maniobra, porque Escobar gana y anticipa, va a rematar al arco, hay una mano, es cierto, dentro del área no hay intención, correcto Belegoy, luego el remate de Silva que deriva la jugada en un nuevo tiro de esquina. Esmerado, el que pasa es Barrado, llegó Barrado, 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 que jugada armó, Barrado y el primero, Barrado, que cerca estuvo Colón, la hizo toda él, Diego Armando. Se realma el ataque de Colón, Piccoli, un nuevo pelotazo, buscando la cabeza de Fuertes, no puede Vichy, peino fuerte, le quedó a Barrado, está el primero, Barrado, ahora con lo justo, llegó a tocarla, se agarra la cabeza, Barrado mereció ser gol. Va a levantar Grisales, atención con la cabeza de Esmerado, con la de Enrique, con la de Fuertes, pelota al área, buscando Barrado, Barrado al área, Ría, gol, gol, y gol, de Colón, justo él, llegó Enrique, sí, Enrique, para meter el primero de Colón, Cristal Zavalero en la plata, lo hizo Enrique, se lo hizo a Gimnasia, 37, Colón, 1, Gimnasia, 0. Jugada 100% de laboratorio, Made in Toresani. La pelota que sale del área, la mete Barrado y en Ría, solo, porque Basualdo es el encargado de marcarlo, que estaba en el palo, llega tarde, le cambia la trayectoria, cambia de palo la pelota, Olave a contrapierna, gana Colón, 1 a 0 sobre el final de la primera parte. Viene la pelota, Alaria que defiende, Olave, por más llega Colón, está solo Iriarte, el centro de Grisales, que cerca estuvo el segundo del Zavalero. Final del primer tiempo, dice Federico Meligoy, en la plata gana Colón, 1 a 0 con el gol de Enrique. ¿Por el festejo algo en especial? No, por la necesidad que tenemos. Esta noche, Chau Domingo, viene con todo. El show de los goles, las mejores patadas, las animaladas y las gastadas del bambino para cargar a los rivales. Y los 7 goles de Boca. Y además de los 7 goles de Boca, los aforismos del Coco Basile, el regreso del túnel del tiempo, bailando por un sueño, y además el todo mostaza con dos primicias increíbles, señores. Los 7 goles de Boca. Ni lo dudes, después del fútbol de primera, quedate con Chau Domingo. Tenemos un montón de sorpresas para darte, querido. Y los 7 goles de Boca. Sí, definitivamente sí. Los 7 goles de Boca, relatados y comentados por el señor Martín Palermo. ¡Qué lujo, qué lujo, qué lujo, qué lujo, con el lujo! ¡Felicidades acá! ¡Vení acá, acá, acá! Semino. Cabrera, llegó Cabrera de largo y Moff sigue Cabrera, Cabrera, continúa Cabrera. ¡Qué bien pasó para el Gulli! ¡Guglielmin Pietro es un golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Gimnasia, golazo de Guglielmin Pietro para arriba! ¡Cuánta clase, por favor! ¡Gimnasia lo empata con una clase magistral de definición de Guglielmin Pietro! Gimnasia 1, Colón 1, a los 7 del complemento, golazo del Gulli. Muchos pensaban quizás, al término de la primera parte, en la modificación del Gulli, que no estaba haciendo las cosas bien. El envión ofensivo primero de Cabrera y la gran definición por parte de Guglielmin Pietro, sin chances para Tombolini, un gol de otro partido, palo y adentro, empató el Lobo en la plata. ¡Gol! Arriba Silva, busca el Gulli, la bajó para Silva, Silva y el segundo de rebote lo tiene Leguizamón. ¡Leguizamón, gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! Solo Leguizamón en el área, no dudó. Gimnasia ahora arriba, Gimnasia 2, Colón 1. Lo hizo Leguizamón en 10 del segundo tiempo, rapidito para los mandados el equipo de Troglio. Gran anticipo de Matías Escobar, por más viene Gimnasia, la cruza a Escobar, llegó Leguizamón, Leguizamón, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia, gol de Luciano Leguizamón! Saca más ventaja el equipo de Troglio, Leguizamón, 17 del complemento para el 3 a 1 de Gimnasia sobre Colón. Ataca, barrado, Grisales, Malandra, de primera que duro fue con el Semino. Roja, expulsión para Gustavo Semino, de tremenda infracción, con 10 se queda Gimnasia. Veamos, recibe Malandra, sí, perfecto, con las dos piernas hacia adelante va Semino, va mal, llega tarde. Correcta la decisión de Federico Beligoy en mostrarle la tarjeta roja, Gimnasia se queda con 10. Pasando para acá es Giovanni Hernández, a ver este ataque de Colón va Giovanni. Hernández, buena pelota para Ramírez, está el descuento Ramírez, el descuento Ramírez y eso, a la pelota fue muy bien Escobar, eso indica Beligoy, Zalatino Lave. A ver Ramírez, tiene para el descuento. No, va la pelota, demora Ramírez, no hay penal. Correcto Beligoy. Guagua, jugando hacia el medio para que la tenga otra vez Malandra. Pasa y va el ataque, barrado, aquí viene Diego Armando, barrado, barrado para meter el centro, pelota al área para fuerte, se está el descuento, el bicho en Ría, gol. Gol de Colón, llegó otra vez en Ría para el descuento, ahora Colón pierde 3 a 2 con Gimnasia, 44 del segundo tiempo lo hizo el Caio en Ría. El centro desde la derecha, la baja Esteban Fuertes en la misma línea, define el Caio en Ría que logra descontar sobre el final para Colón de Santa Fe. Se terminó, dice Beligoy, de buen encuentro, de buen partido. Ha ganado Gimnasia, 3 a 2 a Colón, la figura fue Nicolás Cabrera. Julio, es inevitable la pregunta, Julio, ¿se hace seguir? Me pareció la Gimnasia que uno espera, de las épocas lindas de su campeonato, así que bueno, ojalá que este sea el inicio. Acá los responsables somos nosotros y nosotros lo tenemos que sacar adelante. Este entrenamiento va a ser duro.